la cajera los amigos mire ah siren ay coño miremos oye va a la infinitima ayo no la dispara por ir para arriba para donde hay que mirar por ir para arriba pero tu tienes que mirar para arriba para que tu veas que rico mira, mira el impulso de que rico mira, si mira que rico ay no mira que rico ahora los ojos ahora los ojos para que veas tu ateres mira para acá bonito, mira que rico mira para acá que rico se ve todo AHL ay no ay yo no puedo mira para acá, que rico no puedo ver mira, saluda a la cámara saluda a la cámara ay se juro ay dios vaya a ser no puedo ver ah el que no hay que no la pared como está es 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 la es ah ah eso ah 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 ¡Gracias!